Gran velero record Happy Yohri Danos Vamos a darle suave, 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 suave Muéveteme suave, 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 suave Vamos a darle suave, 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 suave Suave, muéveteme suave Tu novio que lo coja suave Porque mami, tú me tienes grave Y contigo es que quiero vaciarme y curarme No le pare que yo no soy celoso Yo lo que soy es peligroso Me sacaron del 28 porque no me quieren ni en el manicomio Yo no lo cojo suave, yo lo cojo slow Uff, te queda rabio el pantalón Japo, A.K.A. Yesbong El que tiende la mami futra con el piquetón Ando en medio pata de jabón Mi nombre me lo inventaron en Japón Háganme el saludo todos los que tengan flow Porque yo te freno con el pito Vamos a dale suave Suave Vuelveteme suave Vamos a dale suave Vuelveteme suave Vuelveteme suave Que lo que es en Moyetas Tú tattooa y yo en segueta Esta noche mami a tiroteca Y vamos a darnos duro montado en mi bicicleta Pero una maniática, tú no te demoras Te hay que decirte la licuadora Ten cuidado si te me encojonas Y te digo que ando en una pasola Y que le doy en una goma Vamos a darle suave, 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 suave Muévete suave, 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 suave Vamos a darle suave, 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 suave Muévete suave, 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 suave Vamos a darle suave, 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 suave Muévete suave, 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 suave Vamos a darle suave, 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 suave Muévete suave, 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 suave Muévete suave, 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 suave Muévete suave, 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 suave El Cableman Estudio Tranquilo ahí fiera Albert Lu y la Mema Que nosotros nomás soltamos palo de cajo MR, la cabina musical